¡Hola Libra! Hoy es domingo, 11 de noviembre de 2018 y es posible que como efecto de los tránsitos pasados planetarios estés experimentando cierta sensación de inestabilidad interior, pues te están preocupando ciertas situaciones demasiado, por lo que no puedes resolver y te angustias. Pasa por alto esos pequeños detalles que te molestan de tu pareja y concentra tu atención en los rasgos positivos de su personalidad. Recuerda por qué os enamorasteis, recuerda por qué comenzasteis y cuál fue esa chispa que lo lanzó todo. Evalúa lo que tienes, tu felicidad depende más de tu actitud que de las circunstancias que te rodean. Asimismo, si piensas hacer algún proyecto nuevo o un viaje de negocios, debes ser muy prudente, pues tienes algún planeta un poco tenso y algunos planes, papeleos o tránsitos se pueden retrasar un poquito. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el área de la salud, tu piel está reaccionando de forma fuerte ante las emociones intensas y si te surge alguna erupción o alguna alteración inesperada como un enroquecimiento o alguna mancha así ocasional, no te alarmes pensando en lo peor, ya que posiblemente sea de origen nervioso. Acude a un dermatólogo y quédate tranquilo o tranquila. En cuanto al trabajo, los trabajos que tengan que ver con la repostería, la cocina, el hogar en general y todo lo que esté asociado con cuidados de ancianos, guarderías de niños y hospitales están hoy domingo muy favorecidos en tu signo. Si te dedicas a ello, además se auguran sorpresas y reconocimientos muy gratos. En cuanto al dinero, tu desarrollo económico está ahora más cerca que nunca. Hay posibilidades de un negocio nuevo o algo que quieras emprender relacionado con un pariente o un amigo que se ha independizado económicamente y está deseando que le ayudes. Puede haber ingresos interesantes si valoras y estipulas qué es lo mejor para tu economía. En cuanto al amor, el momento presente es tu verdad y en tus manos está convertirla en una experiencia grata o no. Goza tu relación libremente y serás mucho más feliz. No te preocupes por una situación del pasado que ya quedó totalmente superada y que no es necesario traer al presente con tu pareja. O sea, que si tienes pareja y os da por discutir hoy, acuérdate de esto y no reproches cosas que ya están superadísimas porque si no, no se termina de procesar la situación. Si estás soltero o soltera, prepárate para una grata sorpresa al hacer un viaje corto cuyas connotaciones pueden ser emocionantes. Así que puedes conocer a alguien en un hotel, en una estación de tren o de autobús. Nunca se sabe, suena muy a película, pero te garantizo que suceden muchísimas veces. A nivel energético, hoy tu energía es moderada y eso te da una paz interior increíble. La situación positiva que tienes que potenciar es la activación de tu intuición y no debes desatenderla en ningún momento. En negativo, lo que tienes que evitar es la irreflexión y apresurarte a la hora de tomar importantes decisiones. Y cuidado con alimentar pensamientos que te entristezcan porque sería precisamente algo totalmente negativo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes una afinidad fantástica. Podéis, sobre todo para los trabajos físicos, si tenéis que arreglar algo en casa y tu pareja o tu amigo o amiga Sagitario le pides ese favor, podéis conectar muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día tranquilísimo, modo hogar, modo tranquilidad. Si es un amigo o amiga tomando un café, mirando el paisaje, puede ser un día muy relajante para ti. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro tienes fuerza, emprendimiento, acciones y cuestiones legales que se pueden resolver. O sea, cosas que tengas que leer, cosas que tengas que escribir. Tauro va a ser tu excelente aliado o aliada. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Acuario, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. También puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo. Dale me gusta a este vídeo y sobre todo Libra, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!